Los mercados continúan de dulce, la relajación y la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los mensajes aperturistas que llegan desde el país asiático permiten a las bolsas acumular una segunda jornada de subidas en esta semana. Los mercados europeos están repuntando de medio un 0,8%, destaca la subida de un 1% del fútbol británico y por su parte en Asia cerraba con subidas después de los mensajes que llegaban por parte del presidente chino. Aquí en España el IBEX 35 está repuntando cerca de un 0,3% y le permite acercarse a los niveles de los 9.800 puntos. El que están liderando estas subidas es ArcelorMittal y ACS que están repuntando cerca de un 3%, en concreto la constructora vivió una mejora de la valoración por parte de los analistas de Berenberg y en el otro lado de la tabla nos encontramos a Bank y a Inditex que están vendiendo un 0,8%. Habrá que estar atentos a cómo abre Wall Street después de su subida de ayer y que los futuros apunten a una jornada de subidas. Gracias por ver el video.